¡Bienvenido! Mira, me lo aprendí, Jen Karina. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Un gusto, un placer de tenerte. Bienvenido a este lugar mágico, a las alturas del Bahía del El. Lo que nosotros queremos rescatar es lo hecho a mano. Gracias por entender que mi trabajo tiene valor y que requiere mi tiempo y esfuerzo. Qué bueno que lo pongan así, como que hagan una declaración para que la gente... Exacto. Tenga conciencia de lo que está viendo. ¿Qué tienes preparado vos ahí? Esto es arcilla. Ingrediente terapéutico, según la medicina holística. Todas las contracciones de inflamación, tanto interna y externa, son curativas por la arcilla. Entonces vamos a hacer una barra de terapia. Eso es lo que vamos a hacer. Y directo a esta locura de... Pero ojalá. De agua de la montaña. Agua de la montaña. Agua de la montaña. Y no hay una ducha rica, tibiosita, que yo puedo ocupar. Vamos a pasar aquí al Templo de los Unidos. ¿Y esto obedece a qué religión? ¿Qué es lo que se buscaba aquí o qué se buscaba hoy día? Fíjate que no, no, no hay religión. Solamente es sentir, pensar, moviendo las energías más sutiles desde una visión más de una cosmovisión. ¿Y en los cuencos qué protagonismo tienen? Cada sonido es un chakra. ¿Y aquí tenemos la posibilidad de partir por qué chakra? ¿Podemos partir por el primer chakra con un rojo rubí en una nota 2? Si tienen la oportunidad de estar en Valle de Elqui, lo que tienen que hacer es un tour astronómico. Astro operadores son los que hacen este tour. Vamos a apagar las luces y ver cómo se ve en este valle místico las estrellas. Oye, ¿qué pasa con la gente que viene al Valle de Elqui? ¿Qué es lo que hay que ofrecerles este tour? Bueno, les contaba antes que la segunda, la tercera y la cuarta región de Chile tienen los mejores cielos del mundo. Yo siento que es algo que está incipiente, está recién partiendo con fuerza. Nuestro país en este momento alberga cerca de un 40% de la observación científica a nivel mundial. Por eso que ya, por ejemplo, la comuna de Vicuña sobre todo ha adoptado que nosotros en Chile tenemos la capital mundial de la astronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!